¡Trr, trr, trr! ¡Martillazo en el ano! ¡Trr, trr! ¡Martillazo en el ano! ¡Trr, trr! ¡Martillazo en el ano! ¡Un sapo! ¡Cachau! ¡Rápido, suban! ¡Haré todo lo que me pidas! ¡Agárrate fuerte! ¡Vámonos! ¡Yupi, yupi! ¡Wii! ¡Soy un grillo! ¡Sii, wii! Al menos podré volver a ver a mi mamá. ¡Oh! ¡Mmm, leche! ¡Ay, ya no hay leche! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Mu, mu, 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 mu! ¡Ay, vinieron a darme leche! Así es, te llenaremos la boca de leche. ¡Ay! Volveremos mañana a darte más. ¡Prepárate! Una papita. Se la voy a llevar. Falta poco. ¡Entrégame la papita! ¡No! ¡Dale! ¡Llegué! Reina, le traje la papita. ¡Ay! ¡Pi, pi, 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 pi! A ver, ¿qué te pasa, niña? Pues mira, te cuento. Es que no tengo cabeza. Pero qué mal punto de vista. Toma, te regalo mi cabeza. ¡Oh! ¿Así es el mundo real? Está muy feo, pero gracias. No hay de qué. ¡Nos vemos! Zuckerberg, mejora mi carro. Está demasiado belicón, Zuckerberg. ¡Cámbialo! ¿Qué te pasa? Eso es muy sospechoso. ¡Cámbialo! Es hermoso, Zuckerberg. Iré por unas morritas. Zuckerberg, tienes talento. Decórame el pastel, Zuckerberg. Nada mal. ¿Qué tal algo más elegante? Ojito. A ver, algo más fino. ¡Madre mía! ¡Es hermoso! Zuckerberg, es arte. ¿Quién me está tocando el timbre? ¡Rar! Ya basta, no lo hagas más. ¿Quién es? No puso pared. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias!